Mamá vamos a ir a la poza a echarle un sacuzón porque está haciendo un gran calorón. No, ustedes no me van a ir. ¿Y por qué no? Porque estamos en Semana Santa. Es malo bañarse en Semana Santa porque se convierte en el pecado. ¿Quieres convertir en pecado? Hombre, yo no. ¿Entonces no me van a ir? Uy, pues no porque yo no quiero ser una chambolona. Aquí bañemos, nos venimos. Mamá. ¿Qué? Háganos esta carnita. ¿Qué tiene usted aquí? Ya tenemos los Lomengurde. Jesucristo sacramentado, niña. Que no sabe que no se puede comer carne de cuche. ¿Y por qué no? Porque estamos en Semana Santa. Que no ves que no se puede comer carne de cuche. Uy, chico. Nada se puede hacer. No es que estamos en Semana Santa. No se puede y no se puede. ¿Y cuándo va a terminar la semana? Yo quiero... Tornita de cuche. Vámonos. ¿Qué nos va a dar entonces? Puro pirón. Pipi. Pipi. Pánez en crema, le mandas. ¿Verdad que ya, muchica? Sí. Sí, está tierroso, mano. ¿Qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios santo, Jesucristo bendito. Que no ves que es malo barrer en Semana Santa. Ay, Dios mío. Ahora que estamos en Semana Santa, ella es el digna de barrer. Hoy que no se puede. Uy, chica. Ay, Dios mío. Hoy que tenía ganas de hacer limpieza, no se puede. Ajá. Ay, Dios. Ay, Dios. No sigas, hija. Ay, Dios. Ay, que cae el guerrerillo. 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 Mire, denme los dólares. Voy a ir allá abajo a comprar crema, partelo, porque ella se me acabó. Dios mío, santo. ¿El qué? Pues. Todo se le dio a ella de hacer el Semana Santa. ¿El qué? No se puede ocupar rojo. Sí. ¿Por qué es que es la sangre de Cristo? Porque por eso. Porque estamos en Semana Santa. Churóname. Vamos a ver si así va a salir. Déjame, señor, que en Semana Santa no me puede regañar estos monos. Pero es que ellos no saben, señor. Él les tiene que enseñar. Pero perdónenme, papito linda. Ay, Dios mío, santo. Están dichos los que lo hacen ahí. No pecar en esta semana. ¿Quién? No. Anda a abrir, mi amor. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago, hermano? Ay, ¿por qué no te has curado? Es que estaba abriendo. Compe. Miren la que me compré. Y por qué, pues. Pero quiero tomar esto porque tengo un gran mar de orín. ¿Y quién te ha dicho a vos que en Semana Santa tienes que probar alcohol? No se tiene restringido. Estamos en Semana Santa. Cuchica. Cuchica. Nada de alcohol en Semana Santa. Con razón a escondida me la vendió la mujer. Y no me dijo. Cuchica. Que no me dijiste a mí. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué no me preguntaste? Para el mar de orina, entonces, ¿qué me pongo? Sal, ponete. En el umbrino. En el umbrino. Cuchica, mamá. Y viene la lista, viene el tabular. ¡Qué barbaridad, mamá! ¡Dios mío santo! ¿Cómo se le ha ocurrido a esta niña hacer en esta Semana Santa? ¿Y qué pasa? Que no viste a los manos y viste a los palos, muchachita. ¿Por qué? Te vas a convertir en mica, en gorila, chorombona. No. Porque yo quería bajar esa charla. Demasiado. Como que no tuviera ella. Nada se puede hacer. Nada se puede hacer. Nada.